Hola amigos del canal Random Muchos de vosotros tendréis canales de Youtube y no sabéis como hacer que despegue Obviamente no tenéis ni mi belleza ni mi carisma Pero os voy a dar unos divertidos consejos para ser un Youtuber de éxito Y para ello Pimpinelo nos lo va a mostrar Pese a ser gordo y calvo puede dar el pego perfectamente Lo primero y más importante de todo es tener un gato Si no tienes un gato nunca llegarás a ser un Youtuber de éxito Hola, soy Youtuber y este es mi gato Se llama Gatortuga La mayoría de gente la mayoría del público en Youtube es gente joven, adolescentes o incluso niños por lo tanto necesitan que su personaje esté caracterizado como ellos Así que Pimpinelo vamos a quitarle estas pintas de cuarentón fracasado para ponerle un aspecto más juvenil Oh, que ganas tengo de jugar al Minecraft Pero como Pimpinelo está to calvo hay que ponerle una gorra que también está muy de moda Llevar gorra dentro de casa No lo olvidéis niños Oh, que ganas tengo de jugar al Minecraft Aparte del aspecto también es importante el tipo de contenido Lo más visto en contenido son gameplays de eso Así que para darle un aspecto Gamelplo le vamos a poner al Pimpinelo unos cascos porque sin cascos no podéis jugar a la consola Recordadlo Oh, que ganas tengo de jugar al Minecraft Ya hemos definido el aspecto y el contenido de nuestro youtuber Ahora hay que trabajar con su personalidad Empecemos por el vocabulario ¿Qué debe decir un youtuber de éxito? Soy el puto amo Te he troleado Eres un niño rata Épico LOL Soy el puto amo ¿Cómo te he troleado niño rata? Que épico es el Minecraft LOL Ahora que Pimpinelo ya sabe hablar como un youtuber tenemos que darle personalidad Y para darle personalidad ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues contar chistes malos y dar gritos Y si es posible romper cosas mientras juega Un Gamelplo de campeonato Y con un palo y una piedra hacemos un pico ¡Uhh! Un pico, un pico ¡Uhh! 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 Ahora que ya tenemos todo el contenido creado tenemos que editarlo y subirlo a Youtube ¿Cuál es el programa de edición más utilizado? El Sony Vegas edición pirata Mis vídeos tienen mucho trabajo Primero le doy a grabar Luego paro la grabación Y lo subo a Youtube ¡Uff! ¡No, Pimpinelo! A los vídeos hay que poner una presentación en condiciones Una presentación con música ¿Y cuál es la música que está hoy más de moda? ¡El DAS TLS! ¡Oh! ¡Qué ganas tengo de jugar a Minecraft con buena música! Es muy importante Muy importante que durante todo el vídeo estéis spameando con los likes suscribirse y compartirlo No basta con que lo digáis cuatro veces por vídeo También tenéis que poner anotaciones de Youtube que llenen la pantalla de mierda para que así si un usuario quiera pinchar para quitar las ventanas siempre pinchen algo de compartir o de suscribirse es muy importante esto ¡Soy el puto amo! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Un niño rata! ¡Dale like, dale like! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡ hearingüéfete, hearingüéf Face! ¡compartee! Bueno, pues ahora que ya lo tenemos todo tenemos que ponerle un nombre al vídeo al vídeo hay que ponerle un nombre llamativo y que llame la atención sobre los demás para que nos den muchas ganas de ver ese vídeo ¡Trolleo épico en el Minecraft a un niño rata! ¡Soy el puto amo! LOL Bueno, pues ya que está todo queda solo un detalle la miniatura del vídeo Para poner la miniatura del vídeo tenéis que poner letras gigantes con el vocabulario que acabamos de emplear Y además una cara vuestra sobreactuada poniendo cara de tonto Pimpinelo tiene cara de tonto de serie así que este paso nos lo podemos ahorrar Y si ya lo queréis bordar ponéis un trollface pegado de fondo y de puta madre Pues ya que tenemos nuestro vídeo montado preparado y subido Ahora lo que tenemos que hacer es publicitarlo ¿Qué vamos a hacer? Podemos meterlo en redes sociales o en diferentes páginas web Eso sí, sin spamear demasiado Hola, visita mi vídeo jugando al Minecraft Soy el puto amo, dale like y suscríbete ya También recomiéndalo a tus amigos gamers De nada ¡Vete a tomar por culo de spamear de mierda! Y ahora solo hace falta esperar a que entren las numerosas visitas Para ello abrimos las analytics de YouTube ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no se mueve la gráfica? Esto tiene que estar mal ¡No hay ninguna visita! ¡Pues voy a ver mi propio vídeo! ¡Pero cómo es posible! ¡Ser un visita y diendo un like! Bueno, ¿qué Pini? ¿Te sirvieron los consejos que te he dado? Bueno, también hay que tener en cuenta Pues no ser Pini Recordad que si os ha gustado este vídeo Darnos un like Suscribirse Compartidlo Darle like Suscribirse Compartidlo Compartidlo Darle like Suscribirse Somos los putos amos ¡Es épico! ¡Troleo! ¡Soy el puto amo! ¡Aaah! ¡Soy el puto amo! ¡Suscríbete!